Este es un regalo muy especial, hecho por Amascote y por una persona que tú conoces. ¿En serio? Sí, por Risotto Humor. ¿Risotto Humor? Sí, que pinta. Sí, no sabía que pintaba. Bueno, sin más palabras, no voy a decir nada, solo ábrelo. No, no te puedo creer. ¡Qué lindo! Está hermoso, ¿no? Oye, qué maravilla. Qué lindo, muchas gracias, de verdad. Y con el detalle del micrófono, ¿se parece a Pequeño 20? O sea, que quedó igual. Sí, está con un chico y el sitio rojo. Muchas gracias, Risotto Humor, por hacerme este maravilloso retrato del Pequeño 20 con el micrófono. Me va a ayudar harto a tener presente a mi compadre. Así que sigan a Mascotas, porque hace un trabajo espectacular. Si tú amas a tus mascotas, a Mascotas es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!